a convertirse en inquebrantable. A los 18 años a su hija le diagnosticaron un cáncer y los médicos la habían desahuciado. Una feligresa de la iglesia a la que ella asistía le dice yo le voy a decir a mis chicos que recen. Y Elizabeth atribuye el poder de esta oración de los chicos de su amiga, la sanación milagrosa de su hija. Y desde entonces ella también dedica su vida a estos chicos, a quienes hacían referencia a los reos del penal más asesinado del Perú y uno de los más peligrosos, a los reos de San Juan del Urigancho. En el voluntariado, en la labor del voluntariado, es enfrentarse a esos espacios donde se amontonan la miseria, la desesperanza, la tristeza más honda, pero también la posibilidad de redención más grande. Es un acto inmenso de generosidad de quienes se dedican al voluntariado en los penales del país como lo hace la mamá Luchi. Ella tiene ya 84 años, la mitad de ellos se la ha dedicado a los reos o a las internas de los penales de mujeres en diferentes partes del país. Hoy se dedica exclusivamente a las de Santa Mónica. Mientras, la misión de Carlota está en el penal Castro Castro, donde se dedica exclusivamente a atender a aquellos internos a los que la familia, los amigos, todos en este mundo se olvidaron de ellos, incluso a los desahuciados. Y como mano derecha tiene a alguien que está purgando condena, un ex policía, un ex policía condenado por secuestro de los 16 años que lleva preso, 14 años trabaja en esta misión con Carlota. Esta es la nota de Richard Apolo. Cuando el 2018 la hermana Carlota llegó por primera vez al penal Miguel Castro Castro en San Juan del Urigancho, buscando dar clases a un grupo de internos que estudiaban teología a distancia, no pensó que aquella vez sería el primer paso para desplegar desde aquel día una labor incansable no solo de llevar la palabra de Dios a los internos, muchos de ellos con largas condenas encima por delitos cometidos en la calle, sino lograr que estos mismos internos encuentren con el tiempo un propósito de vida tras los barrotes de una cárcel. Yo fui para visitar el pabellón y uno de los chicos me dice hermana, sé que usted viene por los intelectuales, que viene a enseñar teología a los intelectuales y no viene por nosotros, por la basura. ¿Así? ¿Literal? Literal. ¿Por la basura? ¿Así se consideraba? Así. ¿Qué le respondió usted? Pues yo le digo, no es lo que tú piensas. Yo estoy aquí para todos. Así que desde entonces la hermana Carlota, junto a otras como la hermana Teresa, no han cejado en su labor enfocadas en esos internos, personas miradas con recelo por la mayoría de la población, por el daño cometido en las calles. Personas miradas con recelo por la mayoría de la población, por el daño cometido en las calles. Sin embargo, desde prisión, ellos están en busca de la redención, el arrepentimiento y la solidaridad al prójimo. Como el caso de Eugenio Castillo Ronceros, un ex policía que a punto de jubilarse con 30 años de servicio en la institución policial, destruyó su vida cuando uniformado participó de un secuestro por el cual fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales ya lleva 14 años cumpliendo aquella condena y 12 de esos años en prisión entregado como misionero de Carlota en busca de redimir culpas. Yo ahora cocino para el programa, para ayudar al prójimo. Qué contradictorio, ¿no? Hacerle daño afuera al prójimo y acá... Y acá, querer al prójimo, amar al prójimo, buscar a esa persona que necesita ayuda, porque eso es lo que hemos aprendido nosotros como misioneros, que ellos también sepan que se puede cambiar acá, que acá también se puede ser diferente y que nuestra familia crea también cuando uno le dice estoy cambiando, estoy haciendo diferente mi vida. El último martes, los misioneros de la capellanía se preparaban para las actividades de Semana Santa, donde jóvenes sacerdotes llegaron al penal Castro Castro para las confesiones de internos que tratan, a pesar de las circunstancias y privados de libertad, tener, entre comillas, esas salvavidas que la religión podría darles. Así encontramos a Sebastián Lahora, de 37 años de edad, quien lleva 6 años recluido, acusado de tráfico ilícito de drogas. ¿Tú cuanena? Trece. Trece. Sí. ¿Tan larga todavía? Sí, pero con la esperanza de que un día Dios nos va a sacar de acá. En eso trabajamos. Estar en este trabajo, ¿qué crees que estás haciendo? Estamos haciendo un servicio, servicio a la gente que necesita, porque acá en la prisión hay gente que necesita, algunos poco, algunos más, y por los que más necesitan, por ello nosotros apoyamos. Para mí no es fácil. Diario estamos en eso, vivimos en acompañar en esta Semana Santa, que es tan importante para todos nosotros. Mientras Eugenio servía la sustanciosa sopa, una cola de misioneros, entre ellos Sebastián, estaban listos para, junto a la hermana Teresa, llevar aquella comida a distintos pabellones. Esta olla hispana, ¿a dónde se reparte? Bueno, es un proyecto que tenemos de refuerzo alimenticio. Entonces se va a los pabellones, que ya tenemos las personas asignadas, adulto mayor, enfermos terminales, gente que no tiene visita, todo eso lo vamos viendo y la gente cuando ya tiene otras posibilidades, pues pasamos, vamos rotando a personas más necesitadas. La comida reforzada es distribuida a casos muy especiales en distintos pabellones del penal. Aquella tarde, del martes, a la hermana Teresa y a Sebastián les tocó repartir en el pabellón 5, llamado también La Pampa. Acá hay dos para cada uno. Ahí está el señor que ahorita viene. ¿Por qué a ellos? Ellos son, o sea, los más abandonados, adultos mayores, tienen enfermedades. O sea, siempre hacemos una selección bien exclusiva, porque en sí todos necesitamos, pero hay personas que necesitan más, como las personas que son de provincia. ¿Usted tiene familia? ¿No viene a visitar a su familia o no? No, no viene, no está registrado, nada, nada. ¿Nadie? ¿No viene, no recibe visita usted? Nada, nada. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá? Voy a 11 años. El trabajo de nuestros profesionales del INPE tiene impacto en la población penitenciaria. Adicionalmente, estos voluntarios se encargan de la parte religiosa, por ejemplo, que es muy necesaria en los penales. Entonces, este trabajo de los voluntarios es de suma importancia en momentos de crisis personal, de crisis a veces familiares que repercuten en las cárceles. En efecto, parecen ser los voluntariados el cumplimiento perfecto, tratando de resocializar al interno. ¡Solida de la mano! ¡Solida de la mano! ¡Que todos los derechos de la mano! Es así que voluntariados, como el de Doña Elizabeth Zubiate, una mujer con una historia familiar impactante, que más adelante veremos, de cómo, dice, Dios le mostró hace 16 años atrás que su misión estaba en los penales. Porque a Él no le importa el delito, lo que a Él interesa desde el primer momento, en que ustedes han entregado su corazón, han abierto su corazón al Señor. O el caso de Lucha Bocio, conocida como Mami Luchi, una incansable mujer de 84 años, cuya vitalidad le ha permitido a los últimos 44 hacer labor social a través de la enseñanza de manualidades y donaciones de todo tipo en penales de mujeres, sobre todo en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, donde las madres reclusas y los hijos de aquellas internas son la prioridad de Mami Luchi. Muchas de ellas están acá por algún error que han cometido. No están por buenas, pues. No están por buenas. No están por buenas, pero están bien. Pero todo el mundo tiene derecho a reunirse. No, a rehabilitarse. A dejar... Ayer, hoy día es otro día. Tenemos que empezar. Todos cometemos errores, pero podemos empezar de nuevo. Nosotros armamos todo. Son las Mami Luchi, nos traen los materiales y nosotros los armamos. Ella es la que nos dona y de vez en cuando que falte ponemos un sol para la silicona y eso, pero lo demás nos sale gratis. ¿Y a qué hacen con estas manualidades? Las vendemos. Por ejemplo. Las vendemos. Hay de 7 soles, de 10 soles, dependiendo de lo que nosotros podamos venderlo. En Chorrillos, la casa de Mami Luchi, resume su alma, vida y corazón puestas al servicio, en este caso, de las olvidadas por la sociedad, las internas del penal Santa Mónica, miradas muchas veces con desprecio, pero que a ojos de Mami Luchi, son mujeres que luchan por cambiar sus vidas y las de sus pequeños. Este es el trabajo final que ellas hacen. Todo esto ya lo han hecho. Todo esto lo hacen. Las nuevas tienen que aprender a hacerlo también. Todo, todo, todo. Pero la casa es bien bonita. Eso es, claro. Lindo. Sí. Y ellos hacen ello. Ellas ya saben hacer todo esto. ¿Pero eso lo pueden utilizar para el cumpleaños? ¿Para qué más? Acá, ¿para el cumpleaños? Ese para el cumpleaños de varones. Por ejemplo, valía la madre. ¿Cuántas empresas regalan a los empleados? Ayúdenlas a ellas, si se están rehabilitando. Ellas necesitan trabajar para sus niños, para su familia. Ese dinero ellas lo mandan afuera. Pero si no las ayudamos, va a salir a lo mismo. Pese a lo duro de estar privadas de libertad y lo duro de criar un hijo, en medio de los barrotes, ellas admiten su error y solo piden una oportunidad a esa sociedad a la cual alguna vez fallaron. Como en el caso de Yajaira, Araceli o el de la ciudadana venezolana María Victoria, quien dio a luz a su pequeña, estando recluida en Santa Mónica. A nosotros las extranjeras sí se nos hace un poco difícil acá porque no tenemos a nuestra familia. Gracias a Dios, mi madre desde un principio, cada vez que yo llegué aquí, mi mamá dejó todo en Venezuela y se vino para acá. Tengo muchas cosas que agradecerle a ella, como a la mami. Lucha porque la verdad que hay cosas que a veces nos faltan y siempre, cada vez que pasa eso, siempre nos llega un ángel, un granito de arena y está aquí. De verdad que estoy muy agradecida por ella y en nombre de nosotras porque es como ustedes lo dicen, todos cometemos errores, pero de los errores uno aprende. Y cuando tú salgas tienes que venir a ayudar también. Claro, porque es un círculo. Tienes que seguir la cadena de amor. Supongo que también es otro trabajo, aparte de la manualidad. Digo, el actuar usted como, en este caso, mamá, abuela, bisabuela, bisabuela, amiga. Amiga, sí. A veces cuando queremos conversar con alguien, hablamos con ella, ¿no? Porque de repente ella viene del exterior y nos puede comentar muchas cosas. Y a veces una de nosotras, cuando nos sentimos mal o cuando queremos conversar con alguien, siempre está ella. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra reza el refrán y muchos podrían decir, un momentito, hay pecados y pecados. Sin embargo, para la hermana Elizabeth Zubiati, Dios no discrimina cuando el arrepentimiento es sincero. Y la fuerza de Dios es avasallante y le refiere, lo vivió hace 16 años atrás, cuando su hija Marilia, de entonces 18 años de edad, fue desahuciada. En aquel momento, doña Elizabeth recuerda que fue una amiga suya quien realizaba trabajo social en los penales, quien le dijo que no se preocupara que sus chicos, es decir, los internos del penal del Urigancho, orarían por la salud de su hija. En ese momento dije penal, que los internos, los presos, van a rezar por mi hija, van a saber su nombre. No sé, muchas cosas se me cruzaron en la cabeza. Pero en ese momento ella me agarra y me dice, no te preocupes, ten fe, ten fe y esperanza. Lo que vino a continuación cuentan tanto Elizabeth como su esposo Raúl. Fue un milagro. La salud de su hija Marilia comenzó a mejorar ante el asombro de los médicos. Entonces los médicos me decían, son casos inéditos, me decían los hematólogos de la policía, que como se llama, uno de ellos me dijo, primera vez que veo, digamos, este caso donde, como se llama, poco a poco, digamos, se va nivelando. Tras esa milagrosa mejoría, Elizabeth no solo pisó por primera vez el penal del Urigancho para agradecer a los internos por sus oraciones, sino dice, entendió lo que Dios quería que haga a partir de ese momento, evangelizar a los internos del penal del Urigancho, una labor que se ha extendido por los últimos 16 años, donde ha sabido, al parecer, cambiar vidas, como la de Carlos Correa, de 34 años de edad, quien lleva recluidos cinco años por robo agravado. Venía al pabellón, al patio, vamos a hablar, chicos, conversábamos un rato sobre Dios, cuando venía, nos acercamos, un grupito de chicos que estaban bien rebeldes en el pabellón, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos acercándonos a la Madre Cid Elizabeth, ya tanto que viene. ¿Terca? ¿Usted es este...? Sí, terca, perseverante, perseverante para que mis chicos, como digo, mis hermanos en Cristo, conozcan al Señor. ¿Tú has arrepentido de lo que has hecho? Sí, sí me he arrepentido bastante, le he confiado a Dios. ¿Y la gente que has hecho de alguna forma daño, que puede decir y que te está escuchando, qué le puedes decir? Yo puedo decir que lo siento, que en ese momento no tenía la cabeza, indicada, y mediante Dios pido el perdón de todo Señor. Con Dios conectando a uno, conecta a diez. Es el párrafo de una conocida canción y ese parece ser el lema de esas tres mujeres que han elegido un camino sacrificado y arduo. Mujeres que por más de una década y con la energía del primer día que pisaron distintos penales, no han desmayado intentando cambiar vidas tras los barrotes de una prisión. Y y chau. ¡Gracias!